¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, tengan todos sicario en sede, soy su amigo El Gallo Pavo, El Gallo El Corrido, cantante y compositor aquí del puerto de Acapulco. Hoy nos venimos a grabar aquí a la playa. ¿Qué es? Pues es parte del 10, pero ahorita pues es el, frente al hotel Hudson Smart, Hudson. Aquí el que parece avión, bueno, aquí está frente al morro casi, casi, casi frente al morro. Hoy es sábado 2 de abril del año 2022, aproximadamente las 3 y cuarto, 3.20 de la tarde. Vamos a mandar un saludo para Salvador y Jimmy, Jimmy Gambo hasta Santana, California. Ahí está mi brother, Salvador y Jimmy, Jimmy Gambo hasta Santana. Para Luz María Ruiz, dice que apenas vino en marzo, o sea que la semana pasada y tuvo mala suerte de no haberme encontrado. Bueno, ahí será para la próxima Luz María, también para Mario Cedillo, que es mi bien seguidor, ahí está Mario Cedillo. Muchas gracias, Robert. Miren, el mar cada día está más fuerte, miren el oleaje. Miren, 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 nada más, miren, hasta dónde llega, miren. A ver, espero que lo hayan visto. Ay, no, hombre, no voy a salir aquí, no voy a hacer la cosa que ira, 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 cada vez está peor. No, hombre, está el oleaje fuerte, mi amigo. Miren, miren, ahorita les sigo con los saludos, miren. Cuidado, cuidado con estas olas. Miren, ok, quedamos en que Mario Cedillo, eh, dice acá mi fiel seguidor Mario Cedillo, muchas gracias, brother. Para Raúl Guevara, vendrá el 10 de abril, dice, para echarle unas canciones. Muchas gracias, brother, aquí te esperamos, Raúl Guevara. Para Jorge Patricio, que es de Acapulco, pero ahora vive en Rosarito, Baja California. Muchas gracias, mi brother, aquí te esperamos cuando vengas. Para Sergio Sánchez Román, dice que le manda un saludo a su hijo Carlos. Claro, mi brother, Carlos, ahí está un saludo para Carlos, de parte de su papá, Sergio Sánchez Román. Para Martín Miranda. Hey, brother, tenía el revés, tenía el revés la cámara. ¿Qué, cómo, cómo lo están pasando? Y mira, está más desde el Sábado de México, Tecama. ¿Desde Tecama? Los dos. Saludos. ¿Cuándo se van, cuándo se regresan? Nos vamos el lunes. ¿El lunes? ¿Y cómo lo está tratando aquí el puerto? ¿Se están divirtiendo? ¡Órale! ¡Prometo volver! Mándale un saludo pues a sus familiares o amigos allá. Saludos a toda la familia allá de Tecama. Y ahí nos estamos viendo. Saludos para todo el norte, el oriente y el sur. Santa Marta, Diamante, todas las pisiones. A todos esos hermanos que están enterrados. Que se vengan, ¿verdad? También ellos. Que se vengan, está muy padre, la verdad. ¿Recomendaciones? ¡Órale! ¡Venganse, venganse a distraer! ¡Ya está, mi brother! ¡Ya, señor! ¡Suerte, pues! ¡Madre! ¡Suerte, que se diviertan! Síguenla pasando bonito. Bueno, ahí están mis amigos. Así es como se está divirtiendo la gente aquí en el puerto. Así es que la recomendación es que venganse, hombre, venganse para acá. No le va a pasar nada. Se van a divertir. Se la van a pasar bonito. ¡Qué quita la verga como uno! Bueno, seguimos con los saludos, mis amigos. Seguimos con los saludos. Llevamos en Certo Sánchez Román para Martín Miranda. Dice que acaba de estar aquí. No sé si ya se fue, mi brother. No sé si ya se retiró. Pero si ya se retiró, Sergio Sánchez Román. Ah, no, perdón. Martín Miranda, si ya te retiraste, regresate, mi brother. Regresate para acá. Te vas a divertir bonito. Y si no te he retirado, márcame ahí mi número para que me marques y nos ponemos de acuerdo para grabar algo. Para Claudio Pérez, dice que la semana que entra estará aquí en Acapulco. Claro. Te esperamos, mi brother, Claudio Pérez, desde Atizapán, Estado de México. Para el señor Locke Alemán, para Juan Rojas, Adán Espinosa. Mis primeros, uno de mis primeros seguidores. Para el Acapulquero, Wolverine, Águila Negra, Chuy y Sus Aventuras, El Níquil, William Nook. Son de aquí youtubers. Y Luis M. Dotalo, aquí anda, dice. Luis, ya te di mi número, mi brother, para que me marques y ves este mensaje. Márcame y nos ponemos de acuerdo. Sale, mi brother. Ok, entonces seguimos con el video. Bueno, vamos a llegar ahorita a la playa El Morro, mis amigos. Después de los saludos, vamos a caminar un rato. Está muy concurrida la playa, mis amigos, ahorita. Muy concurrida. Miren nada más. Ya pasaron las olas. Fueron como cuatro olas seguiditas, grandotas, eh. Como cuatro olas. Miren cómo está la playa, concurrida. Miren, vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 hasta el morro miren la playa del morro miren que impresionante esa es la playa del morro y así como se divierte la gente come bebe lo que quiera duerme, juega, miren los papalotes volando el chavito el morrito se anda divirtiendo la diversión es para todo el mundo chicos y grandes, niños y adultos no se divierte el que no quiere divertirse el que no trae ganas de divertirse el que está amargado, ese no se va a divertir pero si quiere divertirse se divierten de aquí vamos a salir hasta la playa con el morro a la condesa, a la playa gay por aquí no vamos a ir caminando ubicar2 uuuh uuuh 6 3 5 6 6 Gracias por ver el video.